Papá, ¿qué es un combo? Un combo es cuando hay dos o más cosas en un solo paquete. ¡Combo! ¡Combo! Papá, ¿con vasos? Sí, hijito, con vaso. Con vaso es mucho más que un combo. ¡Con vaso de cotas! Televisión en HD más internet de alta velocidad, más telefonía sin límite de tiempo. Todos juntos y a un mejor precio. Y el primer mes, a mitad de precio. ¡Imperdible! ¡Mucho con vaso!